a nuestro Presidente Municipal, Constituto Félix Chávez, que estará en cabeza de todo este proyecto de trabajo con representantes de cámaras empresariales y organizaciones sindicales del sur del estado de Sonora. Queremos agradecer también hoy la presencia del licenciado Horacio de la Universidad de Barra, secretario de Trabajo en Sonora y de además personalidades e invitados que hoy nos hacen el favor de acompañarnos para ser testigos de los trabajos que aquí se estarán desarrollando a partir de estos momentos. Les pedimos que nos hacen ocupar sus lugares y son trabajables para proceder con el desarrollo del programa. Gracias.